Música Nos hicimos amigos en la primaria, en el kinder, inclusive estudiamos en la misma escuela, en el Mexico City School en Polanco. Y yo llegué a México en el quinto año de primaria y ahí lo conocí, nos hicimos amigos. Después, varios años después, yo me fui a estudiar Rusia y por casualidad el destino es Luis, estaba ahí también, ahí nos volvimos a reencontrar. Luis siempre fue un personaje muy difícil, tenía situaciones depresivas, actitudes suicidas, en Moscú ya las tenía muy desarrolladas. Bueno, a Sergio lo conocí precisamente filmando la Casa del Sur, yo me encontraba siendo en Michoacán una especie de doble actor de Alfonso Araú en Calzón Sin Inspector, cuando yo todavía estaba en la escuela de teatro. Era un trabajo muy especial porque yo me aprendí todo el papel de Calzón, y como él dirigía, él tenía sus dobles de acción, sus dobles de todo, pero necesitaba un doble actor que se aprendía el personaje, que lo hiciera como si lo fueras a filmar, caracterizado. En el último ensayo él se quitaba, me quitaba yo, lo hacía él y ya se filmaba Alfonso. Entonces conocí a Emilio Araú, que en ese tiempo estaba casado o algo así con Alfonso, o estaba casi, no me acuerdo. Y Emilio me dijo que se iba a hacer una película que se llamaba La Casa del Sur, y que había un personaje muy importante, que iba a ser un actor X y que no lo iba a hacer siempre, que entonces ella quería presentarme con el productor de la película, y me llevó con el productor, y me contrataron y me fui a Catemaco, y allí el primer día de filmación conocí a Sergio. Y pues a mí me tocó varias veces llevarlo al sanatorio de enfermedades mentales a Luis. Y ahí me fui metiendo en ese mundo a través de Luis, de lo que es un hospital de enfermedades mentales. Y Luis, desde entonces en Moscú, me empezó a contar de la novela que ella escribía. Luis era muy buen escritor, escribió dos novelas y muchos cuentos. Y escribía en periódicos, revistas, en fin. A eso se dedicaba, pero también se dedicaba a fumar la mota y a beber muchísimo, bebía mucho. Y cada vez que se cruzaba, caía en una depresión terrible, que a veces terminaba cortándose los brazos y las venas. Yo nunca había hecho cine, entonces había una especie como de cayuco, ¿no es como le llaman? Unas lanchitas que andan por el río, por el lago de Catemaco. Y los utileros me habían dado una biblia forrada en piel, y un arma, un rifle, que me dijeron que era de un coleccionista de Jalapa y que se los había prestado, a cambio de su muerte se lo perdían. Entonces yo salgo en la primera escena, era una especie como de, ¿cómo se llama? Estos hombres que viven en la selva como un misionero, era como un tipo que llegaba y decía una serie de discursos. Entonces traía siempre la biblia y de pronto se voltea el cayuco y me voy al fondo. Pero como me habían dicho que cuidara mucho el rifle y la biblia, yo no la solté y me enterré mi cabeza en el lodo. Tuvieron que meterse para sacarme. Entonces Sergio, muy enojado, había tenido un problema en la mañana con dos actores que no sabían nadar. Entonces se enojó, se puso furioso y me dijo que un actor que no sabía nadar no podía ser actor. Bueno, me sentí un infeliz, me sentí muy mal, porque era la primera vez que yo estaba ante una cosa. Sí, bueno, había estado toda la experiencia de calzón, ¿sí? Pero más bien como observador, ¿no? Porque no salía yo en la película. Entonces ahí lo conocí, fue muy desagradable. Era como mi hermano. Y me tocó muchas veces llevarlo y acompañarlo y visitarlo cuando estaba en estas instituciones de enfermedades mentales, donde a veces quedaba tres meses, cuatro meses. Salía muy bien, estaba normal seis meses, y yo otra vez caía. Y era un entrar y salir, cortarse las venas, y cargarlo, sangrando al coche y cosas de esas. Y bueno, sin querer creyéndome, me metí en ese mundo tan terrible que es este tipo de hospitales, ¿no? Y Luis, mientras tanto, iba escribiendo sus novelas. Y bueno, un día la publicó, se la publicaron y ganó el premio de Mejor novela latinoamericana, primera novela. Esa película se iba a hacer años antes que la iba a dirigir Fons. No me acuerdo cómo se llamaba, no tenía ese título. Y a mí Fons me había dicho, si la hago, me gustaría que tú hicieras Francisco Achuntán. Y Luis y yo escribimos el guión. Teníamos a otros escritores también. José Fons participó y participó otro escritor que se llamaba. Pero pasaron los años y llegó a manos de Sergio el argumento y lo iba a hacer Gonzalo. Pero estaba el problema del SAI, no sé si te acuerdas de aquel movimiento que hubo, y Gonzalo no se quiso salir del SAI. Y adaptamos la novela de Luis. No me puedo acordar cómo se llamaba en el guión que ya existía cuando iba a hacer Fons. A mí me lo había dado Fons. Claro, fue muy cambiado después. Y era muy... Tenía ciertos antecedentes, no conocía la novela del que crió, pero tenía ciertos antecedentes de lo que era la historia, de cómo había sido llevado a los hospitales, el periódico, el hospital, todo esto. Pero no tenía un conocimiento profundo de lo que era la historia. Y claro, pues ahí es que sabía más de todo se ve yo. Efectivamente, porque esa novela pues habla de un manicomio, de los shocks y todo eso y yo. Entonces, pues realmente, a mí el personaje me parecía apasionante. Me parecía un personaje con una gran dimensión para un actor. Se dio una circunstancia muy rara ya en el sexenio de Margarita López Portillo. Entró un personaje que se llamaba Jorge Hernández Campos a dirigir con la cine en los turistas de Urusco. Este señor no era cineasta, pero era un hombre intelectual, escritor, inteligente. Entonces, un sábado, para empezar a grabar el lunes, me habla Sergio para ser personaje. Entonces, entro yo así todo desconocido de la gruta. Bueno, al momento lo conocía, ¿no? Pero le gustó el guión y aprobó la película. Yo estaba sorprendidísimo porque pensé que ya en el sexenio de Margarita López Portillo, pero ella andaba en otras cosas, no se dio cuenta. Le dije que hicimos la película sin que ella se diera cuenta. El primer día de filmación fue una escena donde Francisco de Central estaba muy tomado y agrede mucho a un arquitecto que era un actor que se llama Héctor Godoy. Esa fue la primera escena. Entonces, cada rato al corte me decía, mira Gonzalo. Y volvía otra vez al corte y me volvía a decir, mira Gonzalo. ¿Por qué se me quedó con la idea de que fuera Gonzalo? Ve, y bueno, bueno, es un muy buen actor, ¿no? Esa mirada que tiene también, penetrante, me ha dado una mirada muy profunda, muy... Estaba perfecta para este tipo de personaje, ¿no? Hasta que yo le dije, ¿sabes qué, Sergio? Yo no soy Gonzalo, soy Manuel y vamos a dar... En fin, y tuvimos un cierto altercado. Pero a partir de ahí empezó a tener una relación conmigo bastante buena, amigable. Estaba muy contento porque vio Roches y todo esto. Porque estaba desconfiado porque él... Tú sabes que un director se graba la idea de que determinado actor y determinada actriz va a ser tal personaje. Entonces le cuesta mucho trabajo en un cambio tan brusco de dos días antes porque ya hiciste tu idea, ¿no? De que vas a hacerlo con ese actor. Y eso era realmente lo que había pasado. Sergio invitaba a Luis algunos días en el principio de la filmación. Lo invitó, lo traté y yo le pregunté algunas cosas que tanta semejanza con la realidad tenían ciertos pasajes de la historia. Por ejemplo, me llamaba mucho la atención lo de los electroshocks, ¿no? Y estaba yo muy angustiado porque pensaba cómo se iba a hacer. Yo nunca en la vida ni siquiera había observado cómo se aplicaba en el electroshock. Durante la escritura y guión pues visité ya con toda intención todo el proceso de los electroshocks en varios sanatorios estos de enfermedades mentales en donde afirmaban que ya no los hacían pero sí, siguen haciendo hasta el día de hoy. Y en aquella época era cosa de todos los días. Él me ayudó mucho en eso explicándome los síntomas cuando te aplicaban esto todos los síntomas que tú llegabas a tener después de que te aplicaban el electroshock en eso me ayudó muchísimo. Y pues me pareció una persona bastante amena no lo traté mucho me dedicó un libro me acuerdo fue como cuatro veces a la filmación y pues ese fue todo mi trato con él. Y yo me basé en Luis para 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 describir a ese personaje y desarrollarlo y le dije a Manuel Ojeda este ahí está ahí está tu personaje el escritor de esta novedad para mí fue fue muy emocionante poder hacer un personaje así porque eran puras 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 experiencias de las cuales yo nunca había vivido ¿no? El alcohol la droga este y mucho menos estar en un manicomio ¿no? Entonces no tuve tiempo de investigación no tuve tiempo de 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 ir a observar como en otras ocasiones que te ha tocado hacer determinados personajes complejos entonces todo fue a base de una investigación a base de preguntas a base de de ver otras películas porque no lo debo confesar sobre temas parecidos de manicomios de todo esto para ver cuál es ese mundo ¿no? en el que estás sumido en el que estás metido aún sin tú estar loco que eso era lo peor del personaje porque el personaje para mí era un personaje que si había recurrido a drogas si había recurrido al alcohol pero no era un personaje mal de su cabeza era un personaje este bravío protestante pero no era un personaje que tuviera el síntoma de la locura y este día tenía una fisura en en el cerebro que le provocaba estos antibajos se tomaba un bonche de pastillas antidepresivas y otro bonche antieufórica siempre estaba así ¿no? con pastillas y cuando de repente la depresión triunfaba terminaba cortando tenía 18 cortadas de cuchillo se cortaba así claro tenía una obsesión que Sergio calificó subrayó mucho en la película de un cierto trauma que él tenía de un sueño que hay ahí que a mí no me gusta mucho en la película este pero él yo observaba a Carrión y creo que no es un agente que estuviera mal yo creo que es un agente que padeció muchas cosas se había metido en muchos problemas se cometió con él muchas injusticias según mi punto de vista y le tocó vivir una época muy caótica para el estudiante en México para la persona que él era intelectual creo que era estudiante de letras o no sé exactamente pero todo ese viaje que él hizo en las clínicas de rehabilitación mental eran muy apasionantes ¿no? en el sentido de que el comportamiento que llegas a tener aún tú no estando mal de tu cabeza tiene que ser igual a los demás porque tarde o temprano te estás desenvolviendo en ese mundo de locura de fascinación también entonces él tenía estaba un poco cerca el personaje no sé en la vida de Luis este casi delirio extremo ya estaba así en una en una etapa del alcoholismo muy fuerte muy parecido a la locura ¿no? esto es lo que le pasa a todos los grandes ¿no? y luego el reparto porque eran puros compañeros con los que yo no había trabajado todavía posteriormente trabajé mucho con Diana con Delia con Jorge Humberto Robles pero este una mujer que yo adoré muchísimo Isabela Corona que también ha sido una actuación especial el maestro Retes que también trabajaba en la película en fin Diana Bracho estaba jovencita no dije dice unas cuantas palabras en la primera parte de la película y en la segunda no dice una sola palabra este hace un personaje muy muy tierno y era un reparto muy especial ¿no? el cual yo me sentía como muy cobijado en ese sentido porque eran mis primeras intervenciones casi en el cine Jorge Humberto Robles otro personaje trío de amigos que habían que también termina ahí también en ese lugar la nieve no tuve ningún ensayo de mesa con Sergio cosa que Sergio ya había tenido con Gonzalo con Delia con todos conmigo no hubo tiempo y en la marcha me fue contando me fue diciendo que estaba más o menos basado en un hecho verídico que más o menos era así que más o menos era asado y bueno ahí fui saliendo adelante Isabela Corona era un ícono de actuación en México y cuando leyó la escena es una escena pero es una escena fuerte donde donde suelta unas leperadas muy fuertes me dijo en mi vida he hecho una mala palabra en mi vida pero esta escena te voy a hacer porque me encanta y la hizo muy bien por ejemplo el papel de Isabela Corona yo fui de visita a un psiquiátrico antes de ya empezaba la película y conocí un personaje que era muy parecido al que hacía Isabela Corona Isabela Corona hacía una mujer que tenía una demencia que de pronto hacía un juego si te acordarás y decía una palabra y sobre esa palabra todos los enfermos improvisaban sobre ese tema entonces ella cuando de pronto está en esa escena que a mí me encanta y alguien de los enfermos grita la palabra locura y entonces ella empieza a hablar sobre la locura a mí me parece una escena me encanta esa escena yo creo que es la que más me gusta Lina Montes era amiga particular y era una gran actriz entonces hizo un papelito muy tierno muy bonito ahí una película de una enfermedad Lina había trabajado mucho con Gonzalo Martínez que la quería mucho Gonzalo y yo creo que de ahí Gonzalo y Sergio eran muy amigos colegas en fin yo creo que de ahí vino un poco el te recomiendo o lleva a Lina en el personaje de la monja que está maravillosa porque es un momentito y es toda esa dulzura y toda esa cosa mujer así que de pronto el hombre tan desvalido que está por primera vez ahí todo esto y que esta mujer lo empieza a tratar con una cierta ternura al menos eso me proyectó a mí era una escena corta la intervención de Lina pero muy ad hoc muy bien escogido ella para ser ese personaje con ese volumen con esa dulzura que Lina tenía en aquella época éramos nosotros Castales y Fonse Riffen y nosotros éramos los Iñaitos y los de todo de entonces a mí inclusive me había invitado a Hollywood a trabajar nada más que en aquella época éramos directores con una conciencia social muy fuerte y yo escogí quedarme en México y hacer cine mexicano y no irme a ningún lado yo creo que eran jóvenes apasionados los directores en ese tiempo que tenían una tenían un conocimiento de lo que eran estas personas en un momento dado y por ejemplo en este caso Sergio yo creo que admiraba un poco a Isabela que tuvo la idea después tiempo después yo hice con ella y Diana la tía Alejandra dirigida por Riffen pero Isabela era un mito era una gente que pertenecía a esa época de Oro ni siquiera la inmediata era la época de Oro del cine mexicano una gran actriz una gran trágica del teatro entonces estas actrices famosas querían trabajar con nosotros y eso era un apoyo para la película porque eran actrices conocidas la primera parte es el exterior México nuestros personajes que planteamos este que luego nos vamos a reencontrar todos juntos dentro del manicomio dentro de la institución de enfermedades mentales ¿no? y la segunda parte toma todo todo toda acción toma dentro de estar dentro de este manicomio no había que salir desde el punto de vista de producción pues fue una película muy 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 bien amarrada ¿no? tuvimos ciertas locaciones en ciertos lugares de la ciudad algunos sets que construimos en los foros de Churubusco especialmente el set de la fiesta de la fiesta